Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda, seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá, a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá, a través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más y más allá Encontrando vida en el...